Tienes flores que están lindos y tan amplios, señoras y señores, Chacarera va a ser Alejandra Nueva, una voz, buenas tardes, gracias Darío, también en mi corazón Chacarera señores. Viví tanto rato y no sé dónde estarás, con ciego sin sentido, perdida en la oscuridad, tanto llorando ausencia, se me ha quebrado la voz, porque no digo tu nombre, la ruta y no se apagó. Si por lo menos quieras, mentirle a mi corazón, diciéndole que algún día nos juntaremos, señoras y señores, en mi pobre corazón, con tronco y sin un pecho, como un río sin calor. Segundita, también a mi corazón, me mandan los carabornos, Raúl y Rita. A ver, cuento que en otros tiempos, han dicho eso he sido yo, pero desde que te has ido, la ruta y no se apagó. Es tan fuerte mi deseo, pida de volverte a ver, que si un día te encontraras, no lo voy a poder creer. De un hombre que anda solo, cada uno hay que esperar, es igual que un rato y seco, tengo un rato y no se apagó. Apenas una bandera, en mi pobre corazón, con tronco y sin un pecho, como un río sin calor. ¡Sí señor! ¡Gatito! Gracias, don Río, gracias señores. ¡Avando, chílalo! ¡Chacarera! ¡No, dando, dando, dando! ¡Avando! ¡Vamos a las manos! ¡Avando! 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 ¡Vamos,าม! ¡Avando! ¡beyam! ¡Fuego! ¡Buen Strawarre, emblema! ¡Vamos! ¡Y el aplauso! Para la voz femenina ¡Suscríbete!